Así es, y buscando comida de temporada en los mercados capitalinos, hemos llegado hasta el mercado Jacaleapa, en donde vamos a comenzar a conversar con los locatarios para ver qué les están ofreciendo a los capitalinos en esta temporada. Bueno, y aquí de entrada estamos observando Torrejas, Ayote y también Las Rosquías. ¿Cuál es su nombre? Orfilia Maradiaga. ¿Y cómo se llama el local? Comedor Jacaleapa. Comedor Jacaleapa. Este es el primer puesto entrando de la estación de buses, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y cómo han estado las ventas? ¿Qué tiene para ofrecerle a la gente que la está viendo en este momento? Bueno, lo tradicional, torrejas, rosquillas, nacatamales, pollo relleno hubo, pero el 24 ahorita no hay encargo, entonces no vamos a hacer. A ver, vamos a ver, vamos a empezar a ver aquí los productos que usted vende. Este es Ayote en miel, ¿a cuánto los está vendiendo? 10 lempiras. 10 lempiritas. También vamos a ver ahora las rosquillas. 12 lempiras. Rosquillas en miel, 12 lempiritas, miren. Y la torreja, 15 lempiras la torreja. Miren, 15 lempiras la torreja. Bueno, ¿y será que le podemos dar un poquito a nuestro compañero Chicho? Luego nosotros la vamos a comprar, no se preocupe por eso. Vamos a ver acá, vamos a abrirla aquí para mostrarle a la gente, miren, que se vengan, que le den ganas de venirse al mercado Jacaleapa, porque esto está riquísimo. Chicho, yo voy a hacer los honores por usted, porque yo sé que usted está en la cámara. Vamos a probar aquí ahorita. Y también en leche, ¿ya pensaban hacer o hace? Sí, hacemos, pero ahorita no, porque es más delicada por la leche que se arruinan. Y esto no es delicado, pero sí hacemos con leche también. ¿Y de leche cuánto las dan? Esas las damos a 25. 25 lempiras, miren. Y bueno, yo feliz aquí con la torreja, la verdad sí, están muy ricas y vamos a mostrarles también. Ya están preparando adentro la masa de los tamales, porque ya se ha acabado, muy ricas. Guárenmela por ahí, ya se la voy a apagar. Y vamos a mostrarles aquí el ambiente también de la cocina, porque como ven ustedes, los tamales también están ya totalmente listos. ¿A cuánto encontramos los tamales en el Jacaleapa? 25 lempiras. 25 lempiras. ¿De pollo y de cerdo? De pollo y de cerdo, sí. Pequeños, pero son buenos. Qué bueno, es lo rico, ¿verdad? El saborcito. Y aquí están en pleno hervor, como ustedes observan, qué rico huele esta cocina en realidad. Y es que lo mejor de la Navidad es la comida también. Y aquí ya está haciendo la segunda tanda. La segunda tanda, sí, vamos a hacer tres tandas de estas. ¿Qué se le echa a la masita? Manteca de cerdo, se le pone cebolla, se le pone chile, se le pone ajo, yo le pongo culantro licuado. Y sal, cubitos y listos, pues. Y completamente armado, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Cuál es el secreto de un buen Nacatamal, cree usted? El amor, hacerlo con amor. Ay, qué linda, el amor es lo más importante y qué bonito este ambiente. Así que vénganse ustedes para los mercados que les van a estar atendiendo, ¿hasta cuándo? Hasta el 31 en la tarde. El menos el 31, ¿van a trabajar todo el día entonces? Sí, claro que sí. ¿Todo el 1 de enero o está cerrado? Cerrado, sí, porque tenemos que entregar los tamales, las torrejas, porque la gente viene el 24, el 31, disculpa. Ah, bueno, así que puedan hacer sus encargos también. Acérquense al mercado de Jacaleapa, el primer puesto entrando desde el estacionamiento, donde están también los vehículos. Y venga a probar las torrejas y los tamales que no deben de faltar en esta temporada. En cámara de Luis Piaños, les informo Nirvana Velásquez.